¿Puedo saber cuáles son sus expectativas? Bueno, saludamos la iniciativa del Instituto Dominicano de Protección y Prevención contra los Riesgos Laborales, el IDO APRIL, que ha organizado este Congreso Internacional sobre Prevención de Riesgos Laborales. Durante mucho tiempo, el tema de riesgos laborales ha sido un tema que no ha estado en primer plano. Bueno, el gobierno del presidente Luis Abinader está muy claro de que para poder lograr una mejor condición de vida del pueblo trabajador, necesitamos atender todos los frentes, y entre ellos, uno de los principales son la prevención de riesgos laborales. No solamente los riesgos físicos, sino también los riesgos psicosociales, que son cada vez más importantes y cada vez más patentes, porque con el aumento de las cargas laborales, con el aumento de los requerimientos de productividad por la competitividad, no solamente nacional, sino también internacional, por el mercado global en el que vivimos, pues cada vez se hacen más evidentes los desgastes en los trabajadores. Y un congreso como el que nos encontramos hoy aquí, organizado por el IDO APRIL, pues es muy importante porque además de conocer la realidad de la República Dominicana, tendremos la oportunidad de conocer los ejemplos y las experiencias de los demás países de la región, sobre todo de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos, para que podamos aprender de las mejores lecciones y evitar errores en el futuro. Es una actividad que fortalece el compromiso del gobierno en pos de la mejora de la vida de los trabajadores y invitamos a todo el mundo que pueda integrarse para que juntos construyamos esas soluciones. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Igualmente hay una nutrida participación de expertos nuestros, nacionales, que también tienen charlas, tenemos mesas redondas donde trataremos temas todos relacionados con riesgo laboral, la prevención de los accidentes laborales y la enfermedad de profesionales en los trabajadores. Ese es el fundamento, ese es el propósito de este encuentro. ¿Cómo va la cobertura de riesgos laborales en lo que va de año a trabajadores que haya demandado su asistencia? Muy bien, muy bien. ¿De cuánto estamos hablando? Me refiere al número de casos o número en términos de... ¿Casos e inversión? Bueno, digamos alrededor de... Esta gestión es alrededor de 2.395 millones de pesos. Hemos desembolsado heridos perigos. Y en este periodo, en estos meses, este año, estamos hablando de alrededor de 700 millones de pesos. ¿Y a nivel de casos? A nivel de... Especialmente casos de accidentes laborales, enfermedades profesionales, incapacidades, orfandad, yudet y la última conquista que es los gastos funerarios, gastos funerarios. Que también cubre a los trabajadores, a sus afiliados, cubre todos estos gastos. De manera que, cuando llegamos a Lidopril, hace dos años, teníamos una matrícula de alrededor de 1.7 millones de afiliados. Hoy estamos en 2.4. De manera que estamos creciendo. Muchas gracias.